Peine, cardenales bajo el chaparrón A ver raras de un pasado por agua Otra vez al recreator Pónele las ventosas al hombre invisible Que chiflete debajo de la puerta No para de sonar Nene de antes Con un cuarto en braguetas Nene de antes Con un diez en resacas Balcón de conclusas Al ser de natas fue Buscó fama, vacaciones Y llantó El turista mortal Sudaba Como una ballena En ascensor A la consejera De esta locura Se le fruto en francés Nene de antes Con un cuarto en braguetas Nene de antes Con un diez en resacas 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 No, 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 no Los tapones Limados Los tapones Les sacaron la roja Peine, cardenales bajo el chaparrón Caparrón, a ver ranas de un pasado por agua, otra vez saldo y críe. Nene de antes, como un cuarto en braguetas. Nene de antes, con un diez en resacas. Nene de antes, con un cuarto en braguetas. Nene de antes, con un diez en resacas. 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 Nene de antes, con un diez en resacas.